Vamos con un vídeo nocturno, bienvenidos amantes del básquet, vamos con fichajes, ¿vale? Me gustaría poder estar subiendo más activamente, pero llevo unos días de mucho, mucho, mucho curro, mucha tarea y no he podido, ¿vale? No he podido, pero prometo que cuando acabe todo, esté todo ya más o menos tranquilito haremos un recordatorio de todos los movimientos que ha habido. Pero aún así, mañana, martes, ronda de tiro, ¿vale? A partir de las 4, y ahí tocaremos casi todos los movimientos de forma larga y tendida, ¿vale? Porque todavía no nos vamos a poner con los especiales hasta que los equipos no estén más conformados. Dicho eso, este vídeo es para hablar de dos fichajes, aunque a lo mejor hablo de tres, que son los tres fichajes que más afectan a tres equipos que deberían ser contender el año que viene. Los demás fichajes más pequeños, Melton, Tobias Harris por los Pistons, etc. Ya hablaremos de ellos en una recopilación para cierre de mercado, ¿vale? Pero este vídeo nos trae para hablar del señor Clay Thompson, ¿vale? Clay Thompson ha fichado, ha salido de gol en este borrio, parecía que Clay y Curry no iban a salir nunca de ahí. Ha salido de gol en este borrio y se marcha directo a Texas. Se marcha a jugar con los finalistas de la NBA, se marcha con Dallas Mavericks y jugará junto a Luka Doncic y el señor Kyle Irving. Esto pinta bien, pinta bien porque recordemos que Clay Thompson es un tío que tiene más de 2 metros, 2-0-1. Por lo tanto, es muy compatible con el señor Luka Doncic, muy intercambiable en ese aspecto, ¿vale? Ahora hablaremos de más cosas. ¿Cuánto le ha costado? Le ha costado básicamente quitarse a Josh Green y ya está, ¿no? Y ya limpiaron salarios con el tema de Hardaway, así que no le ha costado nada. Teniendo en cuenta el valor y el uso que tuvieron estos tíos en las finales o en las eliminatorias de play-off, no les ha costado absolutamente nada. ¿Y qué le pagan? Esto es lo mejor, 50 millones por 3 años, unos 16,6 millones por año. O sea, el contrato es tremendamente cojonudo por un jugador que es que te puede meter perfectamente el año que viene una temporada de 18 puntos con 40% en triple, jugando muchísimo Kazan Sur, jugando muchísimo off-ball, aprovechando muchísimo los espacios que generan Kyle Irving y Luka Doncic. O sea, esto es una seña de identidad de Dallas. O sea, Dallas en ataque te está diciendo, no vamos a cambiar porque hemos llegado a las finales de la NBA y vamos a hacer lo mismo. Y si haces lo mismo, lo que más te interesa es tener a un tío como Klay Thompson y no a Derrick Jones fallando triples. Esto es así, o sea, esto es así. ¿Han perdido a Derrick Jones? Sí. Pero es que para mí se ha hecho un, no sé, agua de borrajas con la defensa de Derrick Jones. O sea, al final, no sé, cuando tuvieron el momento, se hicieron lo que quisieron los Boston con él. O sea, es la realidad, es la realidad. La defensa fue más colectiva, más de ayudas, Lively, Gafford, fue más por ahí el tema defensivo. Pero no fue Derrick Jones. Sinceramente, prefiero que se tire esos tiros abiertos Klay Thompson porque te puede hacer un puñetero destrozo. O sea, que me parece un tremendo fichaje que no me lo esperaba para nada. Del que Dallas estaba muy cogido por los huevos, ¿eh? Tenía muy difícil poder moverse y se han movido muy bien, ¿eh? Se han movido espectacular. O sea, se han movido espectacular y se han traído un contrato tremendo. O sea, ¿cuántos jugadores peores que Klay van a cobrar más que Klay? O sea, es absurdo, es completamente absurdo. No es que no defiende, como si la N había defendido a todos, ¿no? No me jodas. Que es que la cuestión es el contrato. Son 16 kilos. Falta ver si es capaz de volver, ¿no? A esos 40% en triples que el año pasado, pues bueno, es su peor temporada en cuanto a tiro. Y lo que necesita Dallas es ese tiro, básicamente. Es una pasada. Es un fichajazo y es un sitio donde tiene su rol más específico. Para mí, una de las cosas que ha hecho que, sobre todo el último año, porque el año de, por ejemplo, el anillo se infravaloró mucho a Klay. Y al final volvió y volvieron a ganar. Eso también hay que decirlo. Se infravaloró mucho a Klay. Y yo creo que es cuestión de que los últimos, sobre todo el último año, pues los gores de este gore eran un equipo de poca monta. O sea, no sabían a qué jugaban, no tenían nada que ver con los que habían sido antes. Muchos más isos. Requerían más de juego en creación de tiro de Klay Thompson, lo cual nunca ha sido una cosa que destaque, especialmente en Klay Thompson. Así que yo creo que va a estar mejor aquí. Tirando sus tiritos abiertos, como un triplista, con contrato de triplista, sin presión. Y va a venirle muy bien. Es un fichaje. Yo creo que esto es un gran fichaje. Y más ya viendo la actitud de Kyrie Irving, que es de defender, que es de comprometido, etcétera, etcétera. A ver cuánto le dura, porque ya sabemos que Kyrie tiene cortocircuito en cualquier momento. Pero, de momento, añadir esta pieza a esas dos me parece muy top. Me parece muy, muy, muy top. Añadiendo que encima tienen los dos pivots, pivots, entonces es un equipazo. O sea, Dallas llegó a una final. Era un equipo más que decente. Sorprendió mucho, pero era un equipo más que decente. Y ahora es muy top, muy top. Y cuidado a la lista que se van incorporando ahí a formar parte del acompañamiento de Alucadonchi, porque empieza a ser muy top también. Y el otro fichaje es el señor Paul George. Vale, Paul George, que es un poquito más pasado, pero también quería hablar de esto en individual, aunque luego lo hablaremos en ronda de tiro. Ha fichado con los Sixers. Le han pagado 212 millones en 4 años. Creo que son muchos kilos, 52, no sé cuánto es exactamente, pero es una puta barbaridad. Es una puta barbaridad porque, para que nos hagamos una idea, está en niveles del señor contrato de Jalen Brown en el prime de Jalen Brown. Y la diferencia fundamental es que Paul George se pierde muchísimos partidos. Su nivel en playoff en los últimos años es más que dudoso, apenas superando, bueno, apenas superando, promediando alrededor de 20 puntos rafados, con porcentajes justitos, con porcentajes justitos. Y encima lo firma por 4 años. Tiene 34 años. Va a acabar su contrato con 38 años. Esto no ha salido bien con Green Sport, amigos. Esto no pinta bien para los Sanz, con Kevin Durant. Esto no sale bien. O sea, le ha salido bien a LeBron, pero es que LeBron está en otro escalón. Es que LeBron, este LeBron no es el LeBron de siempre y sigue siendo un LeBron mejor que Paul George. O sea, es que LeBron con 40 años mejor que Paul George con 34. O sea, que esto es así. Por lo tanto, bueno, el cambio es Tobias por Paul George. Eso sí que es positivo. Pero es suficiente. Pues no, teniendo en cuenta que han tenido a Harden, a Tobias, a Maxi y a Embiid. No, porque ese equipo era mejor. O sea, Harden ha sido mejor que Paul George en estos últimos playoffs. O sea, Harden, yo tengo dudas de que sea peor que Paul George. Así que, si con Harden y Tobias has sido una mierda o has perdido, ¿por qué vas a ganar con Paul George, que no has sido capaz de ganar ni con K-Way? Y el tema de las lesiones está ahí. Encima, un jugador veteranísimo que va a acabar con un contrato largo tardísimo y con muchas lesiones de por medio. Junto a Embiid, que también es un tío que se lesiona. No sé, chavales. Y han perdido a Melton, por cierto. Han perdido también a Melton. O sea, que no sé. Yo esto no lo veo. Igual que lo de Klay sí que lo veo. Yo creo que Dallas este año va a ir fuerte. Va a ir muy fuerte. Pues lo de los Sixers yo no tengo claro que vaya a ser tan contundente, sinceramente. O sea, no creo que vaya a ser un cambio tan drástico. Ni creo que Paul George a día de hoy te aporte tanta diferencia con respecto a Tobias. Y menos si tenemos en cuenta los contratos, porque has cambiado. O sea, el nivel de Tobias malo para su contrato por el nivel de Paul George, que es malo para su contrato. Porque estamos hablando de que Paul George te da un 20 puntitos y una mejor defensa, pero te lo da por 50 kilos. Tobias Harris te da una peor defensa y 18 puntitos, pero por 30 kilos. O sea, estamos hablando de que te van a dar un poquito más, por mucho más, por 20 kilos más. Así que ese es mi análisis. No lo veo lo de Sixers, sí que lo veo lo de Dallas. Y nada, que os espero mañana en ronda de tiros en el podcast, en directo. Y hablaremos de todos los movimientos y cuando pueda, y se aclimate todo un poco, pues subiré todos los movimientos en sí. Aunque no descarto cuando pueda también, durante los días, hacer vídeos con la actualidad. Sobre todo si son cosas interesantes. Por cierto, lo otro que quería hablar, y ya acabo el vídeo, ahora sí. Era Hasterstein, que ha sido el pivot que han fichado 87 millones, creo, por 3 años o 4, no me acuerdo exactamente. Pero lo han fichado los Thunder y era una posición que tenían que reforzar y que la han reforzado muy bien. Lo otro que están haciendo es renovar a los secundarios, a Aaron Wiggins, al resto de equipo, ¿vale? Mantener el core en general, incluso los de rol y los secundarios y los suplentes. Y han reforzado la posición de pivot, que era la que tenían totalmente descubierta en un jugador que a mí me parece muy interesante, muy eficaz y muy, muy, muy bueno. Así que le han pagado un poquito de más, le han pagado un poquito, van a cobrar un poquito de más. Pero es que en el caso de los Thunder, sí que se pueden permitir sobrepagar porque tienen un espacio salarial absurdo completamente. Es un contrato corto, es joven, Hasterstein, está en el prime, podemos decir. Y era lo que necesitaban, así que bueno, en su caso, teniendo en cuenta que el core es Chet, Jai y Sai, se lo podían permitir. Aún así es caro, ¿vale? Así que ese es el otro que también le da un saltito, no sé si va a ser suficiente, hay que verlo. Pero es cierto que, por ejemplo, para pelearse con los Lyle y demás, pues está bien, que es lo que no tenía. Así que podemos decir que los tres equipos mejoran, los Sixers, los Dallas y los Thunder mejoran. Creo que Dallas es el que pega el salto más grande. Thunder pega un salto más grande que los Sixers porque eran las necesidades, no porque Paul George sea peor que Hasterstein. Y los Sixers, vamos a ver, sobre todo en temas de salud, a ver por dónde van, ¿vale? Poco más, chicos, que espero que os haya gustado, dadle likes, que no os cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.